Música Casarse es un riesgo muy serio hijo Tienes que abrir bien los ojos para escoger bien Ah, tu te imaginas poniéndote en la fortuna del castillo Toda tu familia acomodada Comiendo a cuerpo de rey Los mejores vinos Ah, viajaríamos cuando nos diera la gana Oh, Argentina, tango Y de ahí a París, a Londres, a Italia Oh, la bella Italia Pero bueno Jerónimo ¿Qué clase de consejo le estás dando a tu hijo? Él se ha enamorado de la feita Y se va a casar con ella con dinero o sin dinero Ay, la verdad es que no te entiendo Pareces un personaje de las tiras cómicas En vez de ojos tienes el signo de dólares Y sabe mi hijo, no le haga caso Me siento muy orgullosa de haberte escuchado que amas a esta chica Vieja, no te preocupes Que no hay nada ni nadie en el mundo que me haga cambiar de opinión Yo me voy a casar Y me voy a casar con la única mujer que he amado en la vida Y se llama Isabela del Castillo ¿Sí? Así le quiten el padre y el apellido Yo me caso con ella Adiós mamá Ahora sí, adiós ¿Qué haces ahí parada? ¿Quieres que te queme a ti también? Ave María Purísima Líbranos del infierno Esta mujer se ha vuelto completamente loca ¡Lárgate! Ahora sí, mamá Ahora sí, estamos a solas tú y yo en esta despedida Descansa Descansa que yo te prometo que me voy a quedar aquí Y le voy a volver la vida un infierno a todos los que nos separaron Menos mal que nos vinimos en tres carros Pues si no, no hubiésemos ido como sardines en lata Yo juraría que ese que nos robó es el mismo que nos robó en el desfile ¿No crees? Es verdad Yo creo que es a ese que llaman bien cuidados Yo no estaba en el desfile Más sin embargo estaba en el barrio Y creo que la misma persona que desvalidó ese carro Es el hijo marginal que nosotros creemos ¿Tú qué piensas, Pola Jimena? Ay, ¿yo qué voy a saber? Si con esa capucha no se puede reconocer a alguien Sí, sí, sí Y a pesar de eso yo escuché así como una voz rara No sé No, para mí tienes razón, Mari Y de todas las señas es el mismo desgraciado Este es el segundo hermanito ¿Qué pasó? Bien, cuidado ¿Qué estamos haciendo aquí en la casa de la lentejuela? Yo te dije que iba a ser beneficiado en este robo, ¿ah? Y bueno, papá, así va a ser Entonces, Piero ¿No le vas a decir a Damiana quién eres? ¿Y a qué has venido? No, no, Fernando Piero ya se va Es más, debió haberse ido hace rato Bueno, ¿y qué es lo que pasa con ese misterio? Yo soy tu padre, Damiana Piero ¿Papá? Otra mentira Mentira tras mentira ¿No es así, Luciana? Pero esto se acabó De ahora en adelante Voy a escupir toda la verdad Por más que duela ¿Y cómo duele? ¿Y cómo duele? Te prometo, Amanda Te prometo, mamá Que será implacable con todos Con todos los que me quitaron Lo que me pertenecía Te lo prometo Con Luciana Y con su ridícula hija Los odio Los odio No te preocupes, mi flor Que yo te voy a defender De esa bruja ¿Pero cómo sigue, doctor? ¿Cómo lo ve? Los signos vitales son estables El pulso es constante Todo indica normalidad Pero el estado de coma continúa ¿Y cuándo yo voy a poder Hablarle? ¿Cuándo se va a despertar? Me imagino que le quiere hablar Sobre su embarazo ¿A Yolanda? Bueno, no lo sé, doctor Supongo que sí Pero yo le voy a pedir, por favor Que usted no le diga Una sola palabra de mi embarazo Porque tengo que ser yo Tengo que ser yo misma La que le diga Que va a ser padre otra vez Fernando me pagaba así Casándose con ella Con la hija de Amanda Era como si mi hermana Volviera a la vida Para robármelo por segunda vez Yo no podía permitirlo Pero permitiste que se besaran Que se acariciaran Y eran caricias incestuosas Eso no lo puedo entender Te juro que no puedo entender Cómo permitiste que hicieran una cosa así ¿Por qué? Si quieres Yo puedo explicarle a nuestra hija El por qué, Luciana Creo que ha llegado la hora De revelar la segunda parte De tu secreto Yo sigo caminando en esta cuerda floja Viviendo en la agonía de saberte sola Ay, cómo te voy a extrañar Tal vez en un tiempo tú quieras buscarme Espero que ese día no sea muy tarde Y el tiempo no dé marcha atrás Y el tiempo al enriesgo sin ganas Si las pocas te quedan Las quieres matar Mejor solo Que estar acompañado por tu sombra Solo Quiero ser parte de tu historia Solo ¡Gracias!